Yeah, we making moves in the shadows The whole team pop on battles Ugly gang, todo lo mío, miran raro Lo mío es ganga, de verdad no te comparo Estamos en esto y estamos por los chavos Entiendo el conflicto de querer ser el capo Somos soldados con ambición de Carlos Magno Y guerreamos contra todo de otro bando Ten, twenty, spires, multiplica, saca el doble Honest of the honest, mi dinero viene en sobre Yo no estaba parado cuando en el barrio yo era pobre Palomo de pequeño y poco a poco rey del bloque Uno de lince me cayó en un sobre como pintura Se me manchó y ahora todos los billetes de color púrpura Tengo una mala sombra y voy pa'l money a la yugula Lo siento por vosotros que la mami no sube a llorar Seguimos de trocota and we belong to the suicide All I know is money, mula, yo sé matemáticas Gain dos O's, sin in the trap Un movimiento y multiplico el presupuesto I think gonna make them rest in peace Lo hacemos con más lasañas por enemies Ahora yo estoy pueto hasta que me quede el sitio Hay un par de hoes que me están calentando el sitio Música pa' malo, vale, cuadrón del suicidio Menciona mi nombre y te convierto en homicidio ¿Qué te pasa? Porque tú hablas siempre cosas malas Estoy haciéndome rico contra vuestra mala baba Chopping, mientras tú hablas mierda a mis espaldas Te va a caer todo de balas Voy a ser el primero en esto a nacer un millón El primero en esto a nacer un millón El primero en esto a nacer un millón Voy a ser el primero en esto a nacer un millón El primero en esto a nacer un millón Que otra es move the rest, oh Un movimiento y multiplico el presupuesto Que otra es move the rest, oh Un movimiento y multiplico el presupuesto Dios mío, Dios mío, Dios mío.